Quinto Dardo, concejal Wilford López, señor, ¿cómo van? Muy bien, James, un saludo muy especial para usted y para todas las personas que nos vean en este momento. Mire, ahí le pago. Muy bien, ya, muy bien, muy bien eso. Señor, un mes de una pereira deportiva, los concejales pendientes de lo que está pasando en la ciudad, no estamos en control político, hay un receso, pero ahí, ahí, en stand-by, esperando ver qué va a pasar y cómo va a reaccionarlo el alcalde. Sí, estamos en receso, terminamos sesiones extraordinarias, vamos a esperar si el señor alcalde nos convoca nuevamente y ya en junio y julio hacemos el control político para recibir los secretarios de despacho nuevamente del consejo. Muy bien, ayer iban a elegir personeros, llegó una tutela que yo la mencioné, esperar que el juez resuelva para determinar qué va a pasar. Sí, James, ayer fue admitida una tutela por el Juzgado Tercero Civil Municipal donde suspende la resolución 30 del cronograma del personero. Estamos entonces a esperas del fallo del juzgado para poder entrar en la corporación a definir el tema de personería. Yo toqué un tema la semana pasada y a principio de semana sobre el control político de Ducumari. Entonces, a mí me quedan muchas dudas. Usted hizo parte de la administración anterior como concejal y ahora está en la administración como concejal. Yo le voy a pedir un favor a usted como concejal y como profesional. Que hermano, el control político hay que ser lo minucioso. Y no se pueden escapar cosas que hoy la gerente dice que es la anterior. Hay que mirar qué está pasando realmente en ese control político. Nosotros lo escuchamos a la gerente cuando rindió el informe de Empalme. No quedaron dudas en ese momento. Después de las denuncias que recibimos frente al tema de la muerte de los animalitos, de ella manifiesta que hay unos 130 contratos amarrados supuestamente de la administración anterior, le hemos solicitado a la secretaria de despacho o a la gerente mejor, que nos dé una información más concisa, más clara. Y estamos esperando que lleguen a sesiones ordinarias para tenerla nuevamente en el Consejo rindiendo el informe de gestión. Perfecto. Otro tema. Usted fue el director de control físico. Usted atacó de una manera minuciosa y exigente las invasiones. Eso es un negocio también. Las invasiones en Pereira son 48. Grandes invasiones tenemos hoy en día, de las cuales 40 están en predios públicos, 8 en predios privados. Pero lo que usted manifiesta es cierto. La gran mayoría son negocios que desde la Administración Municipal tenemos que atacar fuertemente. Sí, claro. No acolitar. No acolitar, concejal. No, eso es cierto. Hay que atacarlas. Y yo vengo presentando un proyecto de acuerdo muy interesante, James, y es que aquellas invasiones que se pueden legalizar hay que hacerlas. Sí, sí, pero no el cagüedero. Sí, no, en eso sí estamos de acuerdo. No, debemos de ser respetuosos de la norma y hacerla cumplida, así como cuando estuvimos en control físico, que recuperamos lo que nunca en la historia de Pereira se había hecho. Resumen, ¿cómo ve el país? Muy triste con lo que pasó ayer con la reforma a la salud. Creo que es un campanazo para el presidente de la República, pero tenemos que afianzar en procesos, trabajar de la mano de los congresistas de la ciudad, presentar realmente reformas que nos beneficien a todos, y muy preocupado porque veo el tema del presidente Petro mal, muy mal gobernado estamos. Él es Wilfred Rópez, concejal del Partido Conservador, aquí en la ciudad de Pereira.